Saludes cordiales para todo el mundo. Hoy quiero hablarte de la expresión de ser en el mundo, que tiene que ver con los potenciales genéticos, que forman parte de todas las personas, de todos los seres vivientes, en realidad. Estos potenciales genéticos van a expresarse, algunos de manera automática, a lo largo de nuestra vida, por un programa genético específico que tiene que ver con la expresión del ser, y otros van solo a poder expresarse si los factores externos son propicios. Como por ejemplo, una semilla, cuando la plantamos en un terreno, pues va a crecer, desarrollarse hasta lo que sea, si es un árbol, pues como un árbol, a dar frutos, o si es una flor, una planta silvestre, una planta aromática, lo que sea, va a desarrollarse, si los factores externos son propicios, si la tierra tiene la suficiente acidez, humedad, si el sol la calienta suficiente o no, si el clima es el adecuado. Si las condiciones externas no ayudan, esos potenciales que solo pueden expresarse por las condiciones que vienen de fuera, quedan latentes sin poderse expresar. En el ser humano es exactamente lo mismo. Nosotros como almas vivientes experimentándose aquí en la tierra con esta corporalidad, con este templo que nos permite manifestarnos en este juego holográfico del vivir, estamos muy condicionadas por todos los factores externos que inciden en nuestro interior, en nuestra manera de expresarnos. Y debido a este sistema, que no hace falta que hablemos demasiado, porque ya sabemos todas y todos como es este sistema de castrador y de esclavizante y de tóxico. Solo las personas, los individuos que mantienen el instinto y el impulso vital del coraje de vivir. Pero no de vivir de cualquier forma, que sería un sobrevivir, que eso es lo que ocurre muchísimo más a menudo de lo que nos gustaría, quizás. Te hablo del vivir de verdad, del vivir en libertad, a pesar de... a pesar de todo. Y cuando te hablo de vivir en libertad, te hablo de vivir con la plenitud de nuestros potenciales. Entonces, estos potenciales genéticos, Rolando Toro, creador del sistema de violanza, él los definió como cinco líneas de vivencia, que son las cinco expresiones de ser en el mundo que tienen que ver con la vitalidad en este orden. Las puso en este orden porque es el orden de represión, del menor a mayor. y esto nos lo contó nuestra maestra Ruth Cavalcante, de Brasil, la sistematizadora de la educación biocéntrica. De una manera simple, para no entrar en muchas profundidades, que sería otro vídeo, puedes decirte que la vitalidad es como el impulso de vivir, el ímpetu de vivir, que sería la primera, luego sería la sexualidad, que está referenciada en el placer de vivir. La creatividad, como la posibilidad innata, natural del ser, de crear arte y belleza, no solo como una expresión manual, sino en su propia vida también, en las diferentes dimensiones, como en todo. Después está la afectividad, que es la manera en la que nos relacionamos afectivamente con la vida y la trascendencia. Nuestra capacidad de trascender las situaciones en los tres niveles, todas las líneas de vivencia, vitalidad, sexualidad, creatividad, afectividad y trascendencia, como nos relacionamos en los tres niveles de relación humana, que es yo conmigo misma, yo contigo, con la otra persona, con el otro ser, yo con la totalidad, que sería el ser uno, la naturaleza, el universo, el cosmos. En esos tres niveles que en realidad están unidos, no están separados, solo se explican de manera separada para entendernos, pero no hay nada que esté separado, todo es uno. Pues te quiero hablar específicamente de una de las líneas que en biodanza es, pero no solo en biodanza, sino en la vida, que está relacionada con, con justamente nuestra capacidad de expresar la libertad, que es la sexualidad. Cuando nos educan, nos entrenan para castrar nuestra sexualidad, nuestra conexión con el placer de vivir, de sentir, de sentir la vida en los tres niveles físico, emocional y espiritual. cuando nos castran ahí, ahí castran muchas cosas, muchas cosas. Y después la vida, a lo largo de la experiencia vital, nos nos experimentamos con conflictos, con el placer de vivir porque estamos confundidas y confundidos de qué es el placer. Y ahí surgen distorsiones que nos cuentan que el placer es eso, lo otro, lo demás allá y no tiene que ver con nuestra expresión genética del placer. En biodanza vas a encontrar un espacio donde experimentarte en todas las líneas de vivencia, incluso en la sexualidad. Pero vas a hacerlo de forma progresiva, por supuesto, porque todo tiene su tiempo. Y no digo su tiempo, sino hablo del tiempo. Ese tiempo natural, cíclico, acompasado de la vida. Y hoy que quiero hablarte de sexualidad precisamente porque hay tanto dolor en ese sentido. Tanta dureza en el corazón para abrirse a la caricia. tantas memorias personales y arquetípicas como mujeres y como hombres. Que es una de las líneas de vivencia que menos se profundiza. sobre todo en los inicios de los grupos de vida danza. Porque hay tanta confusión en la expresión del contacto humano y sobre todo en estos tiempos que muchas facilitadoras y muchos facilitadores la evitan o la pasan así de ladito de ladito. Yo me he encontrado con grupos de profundización cuando he ido a hacer alguna clase de alguna colega porque no podía hacer su grupo de facilitación estaba de viaje o enferma o alguna cosa y he ido a facilitar a su grupo de profundización de tres años de hacer biodanza o más y me he encontrado con que la sexualidad no estaba presente con que la caricia estaba ausente así que te digo que a ti como facilitadora y como facilitador la caricia debe introducirse desde el principio de una forma progresiva respetuosa por supuesto y tú como facilitadora y como facilitador tú vas a saber cómo está el grupo vas a intuir cómo está el grupo para para introducir la caricia pero no la obvies no la obvies es tan importante como cualquiera de las otras no la obvies porque al obviarla estás manipulando la expresión de la plenitud del ser y nosotras somos facilitadoras nosotras facilitamos que ocurran cosas mi experiencia con el contacto con la caricia es extraordinaria ver como las personas que participan en los grupos y que se van entregando a ese contacto respetuoso a ese contacto sin juicio sin esperar nada sin buscar nada sino solamente por el placer del contacto por el placer de la caricia por el placer de 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 la ternura de la textura de la calidez en fin me parecía importante decir esto para que no nos olvidemos que que la sexualidad hay que resignificarla hay que navegar en ella desde el inicio desde la ternura como como niñas y como niños que fuimos castrados y castradas desde ahí bien pues hasta otra gracias de la ternura